Bienvenidos a Playta Show, el canal en donde te enteras todo lo que ocurre en Gran Hermano Argentina, Chile, como ya saben acá hablamos de todo lo que tenga que ver con Gran Hermano y un saludo especial para toda la gente de Chile que estuvo siguiéndonos durante tanto tiempo, durante el Gran Hermano Chile por esto este videito es especialmente para ustedes, obvio para todos los que vieron Gran Hermano Chile o quieran ver este video pero en especial para toda la gente que nos siguió durante tanto tiempo porque anoche se reunieron todos los ex Gran Hermano Chile porque hubo boxeo, hubo pelea, hubo lucha entre Raimundo Cerda y Jorge Aldonei se tenían cierta pica ya desde antes de entrar a la casa, un youtuber creo que fue muy famoso que tiene más de 4 millones de suscriptores organizó esta noche de combos como la llamaron, hubo varias peleas pero la central la más vista, la más esperada fue Raimundo vs Jorge, dos tipos en muy buen estado físico, creo que fue la mejor pelea de toda la noche ¿vamos a verla? sí, vamos a verla, se dieron con todo, pero antes vamos a prestarle atención a los datos de cada uno a ver, ponemos el video por favor, mirá edad 24, Raimundo 28, Jorge, altura 181 Raimundo, yo me sorprendí un poco, pensé sinceramente que era más bajo de estatura 1.81 es alto, parecía, se ve que eran todos altos en Gran Hermano Chile que lo hacían parecer más bajo Jorge 1.85, peso 84.200, 84.400, muy similar obvio porque tenían que respetar un peso a la hora del boxeo la mano hábil diestro para cada uno, obviamente los dos de Chile y ahora vamos a ver el momento en el que comenzaba la pelea esto puede terminar muy rápido, ahí se preparaban esto puede tener un bombazo inesperado, Raimundo le preguntamos más de 110.000 personas en simultáneo peleadores al centro del ring, mirá la mirada de los ojos, es la primera de las peleas que ninguno de los dos peleadores separa la mirada algo que se le criticó es que Jorge metió mucho abrazo, obviamente que esto es reglamentario pero metió mucho abrazo lo que lo sacó a Raimundo que estaba enojadísimo, ¿quién habrá ganado? quedate, quedate impresionante el volado, increíble jab por jab y ahora viene el volado de Raimundo inteligente cambio de nivel de Raimundo, tirando el jab al cuerpo, ahora va arriba buena agresividad también, ambos activos, inteligentes aplauso por ese primer round, qué intenso que tuvo fin del primer round intenso, déjalo, déjalo nomás, fin del primer, arranca el segundo, a ver buena, inteligente jugada bueno, bueno, bueno siento que no ha podido explotar su potencia Raimundo siente como la pelea estelar el día de hoy, 110.000 personas viendo simultáneamente la pelea entre Raimundo y Jorge desde afuera y cuando se encuentra en esta posición un poquito más cerrada, agarra a Raimundo, traba la pelea lindo volado de derecha, pasa finito por el rostro de Raimundo dice que no le dolió, aparece bien también de Jorge más abrazos, más abrazos conectando a ambos peleadores muy bien Raimundo, está entendiendo, pega y se tira hacia atrás buen uso del cuerpo de Jorge, muy buen uso de su peso el combate hasta ahora, muy muy ligado muy activos ambos peleadores desde el teatro Caupolicán, impresionante la cantidad de golpes que ambos están tirando se nota que empiezan a estar cansados buen golpe en la salida de Jorge, inteligente se enoja Raimundo y va para adelante ya estamos aquí en el round 3 el nivel del cuerpo, buen recto de Jorge aguanta Raimundo con el grito del público increíble lo que están haciendo ambos peleadores reciben y no paran de pegar buen golpe de Jorge 10 segundos, 10 segundos sostener al rival ahí, suena la campana y finaliza el combate increíble bueno ahí terminó el combate se dieron con todo fue una de las mejores peleas en un momento se dieron ahí al último y quién habrá ganado quién creen ustedes que ganó lo quiero leer en los comentarios ahora obviamente se los muestro pero me gustaría que comenten le pongan me gusta a este video así puede llegar a más gente a ver ahí está Scarlett la novia de Jorge y ahora van a aparecer muchos ex gran hermano no se ve en este video a la Pincoya y a Pancho pero también estaban van a ver que aparecen muchos más ahí está Rocky el abrazo mirá procederemos a dar el resultado hay un dividido un 3 dividido 3 a 2 contra 2 azul Jorge Aldovel es el ganador de este vamos a tomar ahí está la Connie estaba Vivi también la fotografía de rigor combatada bueno ganó Jorge Jorge 3 a 2 ganó Jorge esta pelea este boxeo 3 a 2 el fallo muy dividido muy pareja la pelea estaba Connie Vivi que la veíamos Scarlett estaba Lucas bueno la Pincoya Pancho la Fran un montón el Bambino muchísimos se reunieron todos los ex gran hermano muchos que para un lado otros que querían que gane otro pero lo que es cierto es que ganó Jorge y hubo algunos que querían que gane los dos apoyaban a los dos en las redes sociales este pero bueno ahí veíamos la pelea la pelea del año se podría decir o es muy pronto ya para decir que fue la pelea del año entre Jorge y Raimundo que ya en la casa no se caían muy bien recuerden que Raimundo le decía Mr. Chile que esto que aquello como que lo se sobraban lo sobraban este así que lo veíamos ahí a la pelea la noche de combos en Chile muchísimas peleas hubo pero esta fue la más representativa con 110 mil personas en simultáneo viéndolas eh bueno Jorge ¿cómo terminó Jorge? ¿segundo o cuarto? no recuerdo en gran hermano cuarto terminó primera la Connie segunda la Pincoya tercera Escarcita ah segunda Escarcita sí tercera la Pincoya y cuarto había salido Jorge que bueno no había entrado por ningún repechaje ni nada como los otros la gente de Chile que nos veía desde donde nos está viendo que comenten aquí abajo le pongan like y todo gracias a todos los que se sumaron y nos vemos la próxima acá en Playta Show buen golpe en la salida de Jorge inteligente se enoja Raimundo y va para adelante y lo va a atacar el nivel del cuerpo buen recto de Jorge aguanta Raimundo con el grito del público increíble lo que están haciendo ambos peleadores reciben y no paran de pegar buen golpe de Jorge 10 segundos 10 segundos 10 segundos sostener al rival ahí suena la campana y finaliza el combate increíble tan fuerte el puñetazo el hecho de darlo ya cuenta como punto yo aquí veo veo un combate muy muy registrando el momento contendores aplausos gente que maravilla de pelea procederemos a dar el resultado rayo dividido 3 contra 2 azul Jorge Aldo es el ganador de este vamos a tomar la fotografía de rigor combatar combatar